Una persona que avanzó la serie Te voy a enseñar mis avances Mis avances de Minecraft A ti te falta matarlo No, 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 a él no le falta porque yo le conseguía Yo le conseguía el, el, la corona Muere, mía Uy, mi arma es una porquería, huevo, no llega Mira, le pego Acá pelearon contra el esqueleto en el, en la zona de batalla Yo me hice una zona de batalla bien piola Uy, no llega mi espada, mira que estúpido Y que logró fuego, don Mulan Puro profín Estuve construyendo esto Antoni, ¿cómo estás? Mira, quiere ver mi nueva arma, mi nueva adquisición Yo me encontré una katana A la madre, a ver, a ver, a ver Ese es el más roto, creo Lo voy a guardar, lo voy a guardar, voy a envainar Mi katana Déjame decirte una cosa Me parece, creo nomás Que está el Agile Server Y desde temprano, porque temprano yo me conecté para construir Esto de acá afuera, mira, que va a ser la zona Donde voy a tener mi mod, yo voy a hacer un mod Esto es para Optifine Todo esto es para Optifine Si, 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 todo esto lo puse para el Optifine mod Los bosses, todos los bosses van a ser invocados acá En esta zona de batalla CR contra la yo Ah, está aquí, está aquí, está aquí Mira mi katana, mira mi katana A ver, a ver, a ver Lo desembaino y te pego ¡Bum! ¡Oh, suena! ¡A la madre, güibón! Para que veas una persona... Mira, 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 tengo pedo, tengo pedo Y he sangrado, he sangrado Ya mira ¡Ah! ¡Ah! Pucha, no me viste A ver, a ver, a ver Está viendo costado No, pero, tiene que cargar ya Porque solamente lo puedo hacer... Todo casi te puedes, te borré a cada rato Tiene que cargar a mi pedo Pues se la dio, ¿no? ¡Más lag, güibón! Sí, está la... Oye, ¿por qué, güibón? Yo le he comprado uno de 8 GB para esta huevada Ahora... ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está este...? ¿Qué suena? Ah, el sonido es lo de... Lo del desafío Y ahora, yo quería empezar con el create mod, güibón El cerebro tan lag Yo iba a empezar con mi mod favorito de toda la vida Técnico, completamente aburrido Pucha, Mario Te quitaron lo aburrido Y ahora... Solamente queda el land Ya que es aburrido, ¿no? Solamente queda el land, nomás No puedo abrir mi cofre, o... Estás parado acá como pedo Yo te veo acá, este, parado, güibón, afuera Se cancela, entonces aburrido No queda otro que aburre al 7 Aburre al 7 Aburre al 7 que hay que ir trabajando ya Oye, pero ¿por qué, eh? Si solamente son dos O sea, somos dos Y el... O sea, no es como que también hayamos hecho construcciones grandes, no sé No, y yo... Recién voy a empezar con el create mod Que se da al ajo, güibón, imagínate Recién voy a iniciar, ahora Sigmote está así, ah Pucha mare Puerta Ahora, gente, se intentó todo Shadowne logró su objetivo ¿Cómo va el otro Minecraft? Ah, mira, sigue... Hay varios vivos, todavía ¿Qué están diciendo, no? Ay, tú sigues ahí, ¿no? Qué pendejada Mano, chévere tu Hamachi Chamaren Mano, Shadon te descargó virus Ah, Shadon que estuvo en mi computadora Cuando lo... Cuando entré un rato Supuestamente está jugando Forne, Forne Y lo veo, este... Lo veo viendo, pues no, este... Enanos decapitados Eh... Se descargó el juego de enanos decapitados El que es, este... Como un puzzle Claro, es como hentai, este... Como furisex Como furisex ¿A furisex? Tiene que ir armando pero gore En vez de armarte Tiene que ir armando gore No, es desarmar el de él No es armar Ah, el de él es armar Desarmar con sangre El de él... Rompecabezas pero al revés Es el de él Es rompecabezas pero de grabada Tu host usan para hacer mi top de peores hosts No sé qué host es, qué host es, ah Van a hacer su top Ahí lo reinicié, ya que abre, dice Ya, lo han reiniciado Ya abrió, ya abrió, ya abrió, ya abrió Aprovechale, aprovechale estos minutos Aprovechale estos minutos Un minuto nomás, sin claro Lo demás tiene que reiniciar también para jugar otro minuto Gracias, Aterno, gracias No, se rompió el palo No, chavales, oficiao Mira, mira mi pedo, mira mi pedo A ver, a ver, a ver Mira lo que pasa es que ayer comí fresco A ver ¡Hala, wey! Si está potente, ah Estoy mal, estoy mal, estoy mal Ah, pero tú no tienes este poder, mira, tú no tienes este poder Mira, 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 acá estoy tranquilo así Y ahora... ¡Boom! ¡No funcionó! ¡Oh! ¿Cómo cabe? ¡No funciona! Yo me sorprendí por respeto, mamá, no ¿Qué pasa? No funciona, mi huevada Ah, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Mira, mira mi poder, mira mi poder, ah ¿Viste? No, wey ¿Cómo vas a hacer eso? Yo si pudiera... O se la vio de nuevo, ¿no? Mira, 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 mira Eso no tienes No se la vio, ¿por qué no puedo hacerlo? No tienes, wey, no tienes ¿Sí? Ah, espérate, creo que... Saloncito cambió algo No tienes, son Poder poderoso, hombre ¿Qué es mi ulti? A ver, eso yo lo hago con mi mouse Yo también con mi mouse, luego A ver, carajo ¿Qué pasó acá? Ese es mi ulti, o sea, lo que tú no sabías que era mi ulti Ah, pues todo no cambió nada, qué pendejada Uh What? ¿Por qué no me deja? A ver, teclas ¿Verdad? ¿Has visto cómo dejé la casa? Está bien bonita la casa Yo acomodé los cofres, oye Pucha, se la dio todo, weyvón ¿De verdad? Sí ¿Por qué, weyvón? Ahora, ya mira, si no podemos, este, jugar a Burryland Y va, acá está Tendremos que reaccionar al mini-mini, no más Yo hice a mi top mini-mini, weyvón ¿Ya hiciste? Tengo que pusiste mini-mini, weyvón Estoy cagando Punto hacia un análisis Análisis profundo de mini-minis Sí, weyvón Estaba complicado, estaba reñido Lo peor es que le creo Tiendo culo, no me sustrigo Weyvón, la P sale en rojo y no hay otra que diga P What the fuck, control P Ah, esta weyvada la voy a quitar No, no creo que sea por desafío Oye, cerró, cerró el desafío Es que ya me fui yo, pero es que es chiste Oye, ¿se la vio de verdad? Sí, 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 es el cerebro Oye, ¿por qué, ah? Si estaba todo bien Me jugó todo el día bien, weyvón Uy, esta que me llama, este... La invitada ¿Cómo le digo que ya no vamos a jugar nada? Dile que... Vamos a ver mini-mini, no más Mini-mini Pero la voy a añadir la llamada, eh Ay, ay, se reviso... Ah, pero hay que ir a una llamada, es verdad, hay que ir a una llamada, wey Ah, es verdad, no? Oye, es verdad, voy a reclamar mis 9000 euros Espera, espera, te añado, ¿cuánto estás? Ya, ya Sayu Gente, ¿dónde reclaman mis 9000 euros? Sandia, bienvenido pa... Hola Hola, 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 hola Anthony Kral, a los años Anthony Kral Sí, sí Hola, sí Hola, sí Hola, Anthony, hola, Daric Ya estamos listos, ya estamos listos, ya El cerebro está... Eh... Correcto El cerebro está bien, está preparado ya para... Para lo de hoy ¿Qué cosa de hoy? ¿Qué cosa? ¿Estás bien? ¿Tú, tú, 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 te cargas todo? ¿Está bien todo bien? Sí, ¿por qué? ¿Por qué suena raro? No Ok, entonces... ¡Ah, yo no preparé ni mierda! Ya descargué el modpack que me dijiste Vale, está en la 1.28 Dale un poco más de RAM si quieres Métale 8, ¿sí? ¿Cómo le meto 8? A ver, comparte mi pantalla ¿Puedo mostrar tu pantalla? A ver, un rato, voy a meter la enranche también No, 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 ya sé cómo hacer eso Ja, ja, ja Hay miedo Le meto... ¿Cuánto? 8 si quieres 8 Le voy a meter 10.000, fue ¡Ah, la madre! Ya está Voy a meterle RAM también por si acaso Para ver si así el cerebro va mejor Sí, métale RAM, por favor Para ver si así va mejor el cerebro ¿Se da por un ítem? No sé por qué se cae el cerebro de mierda Yo le voy a meter 7 nomás, porque soy humilde Si se muere me voy a League of Legends con counter ¡Oh! ¡Oh! No way No way, no way A ver No abre, gente ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué onda, tranza? ¿A quién me navajeo? Está tardando incluso en reiniciar A la verga Va, 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 toquen la regla, toquen la regla, gente Ahorita empezamos Ahorita empezamos Y ahora, ¿qué haré? Bueno, estás tú Ay, mi tía, te voy a pasar la IP Trata de ocultarlo Ya que tenemos, este, máxima seguridad No te preocupes ¿Estás con filtro? Oye, ya lo filtro, no mames Ya lo filtro, ya Es mi voz, mira Es mi voz nomás Hola ¿Qué tal? Y el Ana se me quita Es tu voz así ¿De verdad puedes hablar así? Sí No creo, no creo Tiene control total de su Hola, te pedo, ¿cómo están? Buenos días Pásate el filtro Pásate el filtro, mi tía ¿Qué programa usas? Eh, utilizo Voy meter, voy meter No, sí, ese, ese Aburriland 6 Aburriland 6 Aburriland 6 Ya puedes borrar el, el, el Borra la IP, que luego la fin Vale, voy a borrar la IP Borra, borra, borra Porque si no alguien lo, alguien Siempre doxea todo Voy a enseñar los mods, voy a enseñar los mods No quiero decir nombres Porque después ¿Qué pasó? No, oye, que No, nada Me llama, me llama, me llama, me llama, pero no sé por qué No, no, era que no puedo entrar al server No, está reiniciando Ahora sí, ahora sí Entra, 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 con todo respeto, con todo respeto Bueno, este, Mikya Ya Ustedes sabrás que, este, Anthony Craft es una persona experimentada en el ámbito de Minecraft Y de hecho yo no me quedo atrás, soy una persona que también lleva, eh, más de 10 años jugando Minecraft Entonces, supongo que comprenderás que, estás ahora mismo, vas a deleitar como dos experimentados van a jugar en su mundo en su libro con mods Creo que no todos los días se puede de hecho Ok Ok Algo, así nomás no se ve Algo, con la reparación y la rompecuenía 5 Uy, ¿tú ya puedes usar encantamientos? No, 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 este, hay un huevón hay aquí que tradea pero necesito Uy, necesito diamantes Si traes el IP? Porque se ha metido Mikya00 Una random, uuuu Mami, se la guió de nuevo, huevón Fío, 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 fío Menos mal, eh Lo la guió, lo la guió Mikya Uy, de verdad no, se la guió, no me cargan ni los chungs Sí, sí, es que yo estoy cargando Chanks ahora Esta mi... ¡A la miércoles! ¿Qué es esto? Porque con razón Tienen que sacar el cerebro porque hay 50 iron golems Acá, weyón ¿Dónde, dónde? En la aldea, hay 50 iron golems, no sé por qué Ah, ¿verdad? ¿No? Acá Ahí está Pero no puede ser que Todo salga más siempre en los aburrilans ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Estoy caminando re bonito Ah, no me ven No, 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 yo me veo a mí mismo nomás No, te tienen que tepear, pero el server se ha caído, señores Es que mide con toda su presencia El poder final de Miki Ahora The final power, o de empuche a que era acuar a burrilans, voy a te iniciar Yo también, ¿no? Hoy dije, hoy sí o sí, hoy es el día de aburrilans Hoy amanecida No puede ser, güey No, madre Ya fue, ya ¿Se cayó? Vamos a tener que cambiar de aternos a otro lado No, mami Eh, a ver Ah, la verdad, llora Ahora Tendremos que empezar a burrilans 7 No puede ser Es Miki, ¿qué no es Miki? Justo el día que viene No Miki, ¿qué hiciste? De frente, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, la verdad es que la IP la acabo de agarrar, la acabo de pasar a una empresa de hackers Por 10 bits Vendió el IP por 10 bits Y de hecho por 10, no, de hecho no fueron 10, fueron 5 bits Por 5 bits, me... bueno, pues... 5 bits Me lo merezco Dañaron el server Me lo merezco Eh, vamos a hacer algo Oye, hoy conocí un fan tuyo ¿Mio o de antes? Sí, de que decía... de que... Es que hoy hice entrevistas a la comunidad, en plan... Sí Llegaban y entrevistaba Pues había uno que era fan tuyo de que... No, me gusta Darik Y hasta copiaba tu forma de hablar Y tu forma de decir... Ah, ya Y así ¿Sabes? Y decía... No, me gusta Darik He soñado con Darik Y esas cosas Has soñado conmigo Pero, o sea... Sí, es verdad Donde me... Y que vive en tu mismo distrito Pero que no ha tenido la oportunidad de verte De repente era su hijo Está bien loco Quiero pensar que es un sueño donde salgo Y me respetan Y soy yo este... Sí, sí Tratado de manera... Bueno, está bien Donde sí, sí, sí Sí, sí, sí De repente era su hijo Uno de sus hijos no firmados de Darik ¿Verdad? ¿Verdad que acá tiene varios? Sí, no sé qué pasa Ah, ya vi, ya me salió Oye, ¿y qué pasó entonces con el server? Ahora estamos viendo eso Todo el equipo corporativo que tenemos detrás de la Uber Y la está ahora mismo viendo Toda la empresa que hemos contratado Está trabajando Todos los ingenieros del sistema están viendo ahora mismo Está que se juegan al sueldo, bueno, de sus vidas Estamos moviendo gente ahorita Estamos moviendo gente Tengo contactos ahora mismo Tengo en línea telefónica a Notch Para que explique eso de qué pasa ¿Qué está diciendo? No sé, porque está hablando en inglés No lo entiendo Yo hablo español nomás No mames No mames Ahora ya tiene que hacer todo Se lo imaginaba, real Ahora Este ¿Cuál es la opción 2? La opción 2 es matarme Pero siempre está la opción también de jugar otra cosa ¿Pero no iba a haber un evento hoy? Sí, pero ¿Cómo sin server? ¿Qué hago? ¿Y de qué? Sí, nomás Pero así no Ay, no A ver, entran ustedes ¿De qué va el evento? El evento Me dice Evento Vamos a jugar A burlar Nomás ¿Cuál evento? Pero dijiste que iba Oye, abrió, abrió Entran Vamos, dijimos que íbamos a matar a un boss Ya mira, si se vuelve a caer ya Y jugamos a otra cosa ¿Cómo es que el server no aguanta a dos personas? No, escuchen Entran ustedes dos Y si no va lag Soy yo Porque creo que yo tengo ahí Algunos sistemas medio raros No, güey Ya funciona, ya funciona Va perfecto Oye, ¿por qué me veo en tercera persona? La madre Se llama F5 Se llama F5 Ah, no mames Si es cierto Si funciona Si va bien ¿Fuera bromas? Oye, nuevos aldeanos Sí, sí, sí Puedo abrir mi mochila Sí, sí Yo la veo bien A ver Ahora voy a entrar yo Y vamos a ver si se laguea Puede ser que yo Tenga un ítem Si no maten a Darek Medio raro Llegó el momento Llegó el momento A ver De repente tengo mucho poder Quizá A ver Ah, estás acá Esta es nuestra casa Mira, bienvenida Está bonita Está bonita De la puerta principal Va bien, ¿verdad? La cochera Debí vestirme especial Para este momento No, acá te vamos a dar Nuestros mejores trapos Tenemos varios trapos ahí Guardados Seguros Está bien Está bien Ah, no ¿Ya entraste? Todavía no ¿Se la vio? El server escuchó Que ibas a entrar Y ya se la vio No mames Bueno, no se puede No, no, no Pero no Yo ni siquiera entere Bueno, lo di todo Pero a mí no se me petó A mí no se me petó A ver, abre un cofre Abre un cofre No, pero no debería ir nada Igual O sea Igual Para dos personas que somos Tenemos 8 GB de RAM Y yo creo que el RAM no es Yo creo que el servidor Está hecha mierda Sí, es el server Es el server Hola, gente Quería enseñar todos mis avances Que procede Tendré que llegar Llegar otro día No, así Ah, no Por Dios Mételo transportado aquí No puede ser Otro día que paguemos el server Porque en realidad Me hemos pagado Sí Ahora mismo Lo veo verde Sí Sí, bueno Pero, escucha Mañana vas a ser invitada A sorpresa No le digas a nadie No le digas a nadie Sorpresa Pobre Pobre que le digas a nadie Yo soy buena Mantiriendo esas cosas Sí, querido, gente Ya, entonces Jugamos Nah, ya se me fueron las ganas De tremear Lo voy a pagar Para ver qué pasa con el server No mames Sí, sí Se me fueron todas las ganas Pero Voy a ver si cambio de server Creo que se puede exportar O sea Como que cambiar todo el O sea, otra página Recomienden páginas, gente Recomienden páginas Ya, gente Yo Voy a ir a reaccionar a algo Y me voy también No mames Ya, mañana entonces Escuchen Mañana Tú sí eres inextensible, ¿no? Sí, sigo ahí Me queda Me queda poquito Pero ya llevo 50 150 horas ¿Cuánto es poquito? Ah, vale, una hora Sí Vale Resiste, aguanta 150 horas Le queda Aguanto Respeto Aguanta, mi tía Aguanta A ver qué dice ¿Qué dice el admin del server? A ver Dale, dale Pueden ir haciendo otra cosa No, 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 mi tía Voy a checar No, no, no No, no, no Nos vemos, nos vemos Mañana hay invitada sorpresa, ¿va? Sí Voy a vestir, voy a vestir elegante y todo Hay que matarlo Para que no sepan Con capucha Vienes con capucha Para que nadie se entere quién eres Sí, sí, sí Silécelo a todos Silécelo a todos Ya, ya, ya Con capucha, el huevo Ya, ya Dale Gente, mañana va a entrar como esta es guerra Cuidado Ya, a ver Quiero hacer algo más No sé qué hacer Le quiero resucionar algún video Para mi canal de Anthony Plus Antes de irnos Voy a resucionar un video de Anthony Plus ya A ver, espérense, espérense Anthony friazo, pero basado Reglas Alguna resuciona o fallo Puedes presionar el botón Pero no es tu turno Por favor, abstenerse a hacerlo O sea, si no es tu turno ¿Qué pasó aquí, chavales? Vale, vale, vale Tendremos body chat en un lugar cerrado No gritar de más O ser molesto Ya que Ah, ya me acordé de qué cosa, ya No ser molesto Ok Para los demás, huevo Siempre que me meto en un evento ¡Aaah! Puro, yo El streamer es directo Chistoso, concha sabía Puro, el streamer es de... La de los simios, ¿no? Todo en el streamer en día Lo último en broma Lo último en risas Puro, puro simio No me escucho Querido Parecen monos gritando Viva la comunidad Frío, gente Me pasé un poquito Un poquito, la verdad Gente Quiero ver ese canal Que el otro día estaba viendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, verdad, gente Vieron que subí video hoy No han visto Ya me di cuenta Que no han visto Que subí mi video Mi video llamado Visité el jardín De Gangang De Gambang Más mierda La miniatura La miniatura de mierda Que le hice Visité el jardín De Gambang, gente Por si luego No lo han visto Ahí estaba Gente, quiero resenar A un video ya Antes de irme Y es de este canal Que vimos 100 ¿Cómo era? 100 supermodelos Versus un nerd Quiero ver ese canal Porque sé que hay más cosas Hay más cosas piolas Y quisiera ver otro Que era Que ya había visto Ya, pucha madre No sé cuál era Vagabundo, mano No, es que ya es tarde Ya no creo que juegue a vagabundo Vagabundo lo jugaría Mañana en todo caso Es que hoy Como les digo No sabía que el evento Iba a durar tanto El evento de Death La verdad duró un montón Pero Otro día ya Otro día Quiero reaccionar algún video De acá Antes de Antes de irme Pero no sé cuál Humanos vs. Robots ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya sirve el server! ¡Mira! Old School We le pagó a Trunks Para hacerse una jaca Ya sirve el server Y Darik y Miktia Están dentro No creo, no creo Yo voy a reaccionar a algo Y me jalo Bueno, voy a reaccionar Voy a reaccionar a esto, gente ¡Humanos vs. Robots! De los más avanzados del mundo Para descubrir Quien es superior El hombre o la máquina Empezando con esto Aquí tengo a mi amigo Salim Veremos quién coloca mejor Una pelota de golf ¿Listo? Listo Esta pelota de golf Es robótica Significa que puedo lograr Un hoyo en uno Cada vez ¿Tienes miedo? ¡Bú! No tiene miedo En lugar de un palo Voy a usar mi teléfono Ponemos esto aquí Sep Vamos a hacer esto No, mira este pendejazo Por acá Ups Me pasé un poco ahí Casi llega Ok No, qué pendejada ¿Podrás controlarla en el aire? Sí Ah, ¿de verdad? Mano, es verdad Pero y mi video, gente ¿No es más importante mi video? Escuchen Voy a robar contenido Ahorita mismo De este canal Grande Para subirlo Esto no es más importante Además En la novela, gente Yo voy a estar ¿Qué? Con la pancarta No, pues Entra, vago Dice No, a mí me va a tocar Llevar la parcanta Parcanta ¿Cómo se llama? Este No, no Yo voy a llevar ahí Mi papelote No, no, no Voy a reaccionar Nomás Parcanta Hoy voy a competir Contra 100 robots De los más avanzados Del mundo Para descubrir Quién es superior El hombre o la máquina Empezando con esto Aquí tengo a mi amigo Salim Veremos quién coloca mejor Una pelota de golf ¿Es alguien más traleado? La pelota de golf es robótica Significa que puedo lograr Un hoyo en uno Cada vez ¿Tienes miedo? No realmente No tiene miedo En lugar de un palo Voy a usar mi teléfono Ponemos esto aquí Se, vamos a hacer esto Rápido Por acá Ups Me pasé un poco Ahí Hay que fingir Hay que fingir Que no había esto Gente No lo había Hace unos minutos ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Sí, puede ser Intentemos ¿Tú crees? Oh, por Dios ¿Qué carajo? Creo que ganamos En el reto del green Deberíamos parar aquí ¿Qué? Mack y yo haremos Equipos Tú irás con Tyler Y yo iré con Vince ¿Quién es Vince? Vince es un viejo amigo A quien invité A ayudarnos A acabar con esos 100 robots Y con suerte Salvar a la humanidad ¿Cuánta plata tiene Este pata para Comprar robots ¿No? Para su video igual Como Mr. Vince Este men Pero hay algo Que no te dije Esta maleta Es de hecho Un robot Ah, ok Espera Estoy tapando esto Hasta Pennsylvania Te veo en el avión amigo De verdad Trajo una maleta automática Robo World Robo World Uuuu ¿Quieres ver algo cool? Sí ¿Qué piensas de esto? Es genial, ¿no? Ah, la miércoles Ah, eso fue el loco ¿Te haste? Mochila Digo, maleta robot Ok James Creo que tú eres mejor Para el básquetbol No, por supuesto que no Tal vez debas enfrentarlo Esto será horrible Ok, el primero Que mierda Veremos quién gana Falla el robot De por las huevas No esperaba esto Oh, por Dios Vamos James Oh, ese robot Está cagado, ¿no? Uuuu Último tiro Si ya no todo Si ya no todo Si ya no está acá Uy, se mamó Este es un juego De 45 segundos Lo roban No me van a quitar la chamba Gente, más adelante Ok, aquí voy Oh, por Dios Vaya que es bueno Ah, es muy veloz No solo me fallaste a mí También a la humanidad ¿Crees que Mac y Tyler Lo estén haciendo bien? Esta es una habitación Totalmente limpia Y esta otra Está súper desordenada La habitación en la que estamos ahora Es una réplica exacta Del apartamento de al lado Y vamos a descubrir ¿Y están hecho mierda los dos? Dos youtubers degenerados O veinte robots de limpieza Ok, vamos a prenderlos Uy Esta huevada Venden en Perú, gente Yo quiero comprarme ese robot, huevón ¿Venden en Perú? Robots de limpieza Ok, vamos a prenderlos Alguien viene acá Si venden, ¿sí? ¿Crees que podamos mover los muebles? Sí, es así Esos robots son increíbles Con fuerza Esto es lo que haremos Vamos a doblar la alfombra Pero ¿cómo limpian La mesa? Los robots O sea, que se caen los robots de mierda ¿Por qué, huevón? Ah, ni cagando Le iban a ganar, ve Ni cagando Le iban a ganar a los robots Que no se pueden parar ¡Ala! Ok, ahora estamos en Squamish, Canadá Vamos a ver nuestros dos siguientes robots ¿Cómo te sientes, Sam? ¿Qué haces, amigo? ¿Eso es jarabe de maple? ¡No! Es el dulce néctar de Canadá ¿Qué? Jonathan Bienvenido al depósito Gracias Jonathan, ¿qué tenemos aquí hoy? Es un traje amplificador de cuatro toneladas Y doscientos caballos de fuerza Todo es eléctrico ¿Qué es esa, huevada? Está increíble ¿Qué crees que le...? Gente, ¿esto venden en Perú? ¿Qué haría el bully de mi escuela? Acabaría con él Sí, Mati ¿Nos muestras cómo funciona? Sí, sí, claro Esto está muy loco Oh, por Dios Esto venden en Perú, gente Yo me quiero comprar ¿Qué es cierto? Jonathan, se está acercando Oye, ¿pa' qué es esa cosa, huevón? O sea, con eso salgo a la calle, ¿sí? Jonathan está moviendo esa camioneta En la cachina, mano Entiendo que el plan es voltear un auto ¿Sí? Y Sam intentará voltear ese auto como humano No creo que tú puedas voltearlo controlando el robot Claro que puedo Ya es un arma, sí, es un arma Claro que todo el traje sigue tus movimientos corporales Si me levanto, todo el traje se levanta Oh, por Dios Sam, ¿estás listo? Sí, te venceré Va, uno tiene que... El robot levanta eso Y el humano tiene que levantar el carro ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ganar, huevón? ¿Cómo va a ganar un humano esto, huevón? Seba, muchas gracias por ese... Séptimo mes de suscripción, hermano ¿Cómo mierda va a ganar un humano esto, huevón? Más injusto Y encima le cuesta, con tremendo robot Completamente injusto, gente Batalla legal Más cao Ella es Iman, estudiante universitaria Va a ordenar comida a un robot de entregas La pregunta es ¿Quién entrega más rápido? ¿El hombre o la máquina? ¿Qué ordenaste? Un sándwich de pavo con pimientos Jalapeños Tomates Cebollas Cebollas de teriyaki dulce Pollo rostizado Dentro y fuera Ya dejemos de hablar y empecemos a correr ¡Tengo hambre! ¿Quieres ir a Sao Boy y yo voy a Blaze? El plan es preguntarle a la gente ¿Dónde están? Oigan una pregunta ¿Dónde diablos está Blaze Pizza? Solo sigue derecho ¡Muchas gracias! Ah, ni cagando Está yendo el robot rapidazo, huevón Pensé que iba a ir lento ¿A dónde vas, amigo? ¿Qué tal si lo montamos hasta la pizzería? ¡Muerde el polvo! ¡Ah, no! Está yendo lento ¡Vámonos! ¡Oh, mira! La cafetería Oye, amigo ¿Puedo meterme en la fila? Pagaré por tu pizza Claro Eres muy amable ¿De 30 por favor? Me da una pizza de pollo búfalo Por favor Me gustaría ponerle Un poco de todo Es perfecto Gracias Gracias Algo en lo que nos ganan los robots Es en habilidad direccional ¿Sabes dónde estamos? Ese sujeto tampoco Uy, parece que está llegando el primer robot ¡Puta lo patea! ¡Ve! Lo siento ¡Mascadoles, vos! ¿Perdimos? Sí Al menos acepta la entrega de tu pizza ¿Qué cara? Ok, punto para los robots Deberíamos irnos de aquí ¿Qué es esto? Gente, van a ganar los Robocop, ¿no? Es el mundo Spider Vamos a hacer otra prueba Hombre contra máquina Esta vez quiero manejar el robot ¿Qué? Porque tuve que levantar un auto yo solo Mientras tú eras Optimus Prime por allá Sí, verdad No, no necesito extensión de pedales Me preocupa que esto se te suba a la cabeza No, no se me va a subir ¡A la mierda! ¿Y eso para qué es, weón? ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué crearon ese robot, weón? Un anticuado juego de estira y afloja ¿Listo? Ah, sí, nene Hombre contra máquina Tres, dos, uno Ah, no sea pendejo Ah, te reconozco, weón Chicos, ayuda Tengo dos piernas y necesito ocho Ah, la mierda, les dices Imposible, weón Los robots ganaron justamente Hasta ahora hemos competido Y seguiremos compitiendo con robots sin sentimientos Pero, ¿qué tan buenos son con la amistad? Los siguientes robots que probaremos Son robots amistosos, Tyler Mico, ¿tienes algo que decir, amigo? La imprenta se inventó en 1439 Hagamos cosas que haríamos tú y yo Y veamos si pueden hacerlo ¡Mese se me cuen! El periodo jurásico duró más de 54 millones de años ¡Ay, Mico! ¡Qué mierda, weón! ¿Te gusta esto, Mico? ¡La sala es migratoria! ¡Ja, ja! Ah, espérate, no entiendo Ese robot es este... Para que... O sea, si no tienes amigos Tú te puedes comprar este robot Para que sea tu amigo Me agradas más tú que ellos Ok ¡Amén! Volamos a Phoenix, Arizona Para probar el primer taxi autónomo No tiene conductor, ¡qué loco! Sam, te conseguí un jaguar Un auto súper veloz Mis pies no llegan a los pedales Porque con eso Voy a subirme a mi robot taxi No hay absolutamente nadie En este auto Ya que al imitar una araña Ya sea que el camino Este muy hecho MR de ese robot Puede mantener estable Alguna carga delicada Ah, por eso tiene forma de araña Ya decía yo ¿Para qué, verga? Han creado una araña, weón O sea, que... Que hable su función, weón Primero lo primero Es lentito, ah Oprimimos empezar el viaje Oh, por Dios El volante se mueve solo Vince y yo Vamos de camino ¡Veamos qué tan rápido es! ¡Santo Dios! ¡Cuánto poder! ¡Todo el agua se derramó! Weimo aceleró en una luz amarilla ¡Qué arriesgado! Me gusta No creo que Vince pueda hacer esto Y si esa huevada se choca Este... Se choca con alguien Aquí le meten la papelita Al creador, ¿no? O cómo es Si esa base me logra Lo único que puedo hacer Mientras estoy manejando ahora Es escuchar mi canción favorita ¡Life is a highway! ¡I wanna ride it! Conociendo a Eric Seguro está tomando una siesta Ahora mismo en su auto Oye, qué bien viejo Déjeme contarle sobre la fiesta de pizza gigante Que tendré al final del año Yo, Irak Daré a mis suscriptores Una rebanada gratis de pizza Al final del año Cuando rompa el récord mundial De la pizza más grande del planeta Una suscripción igual a una rebanada Ok, llegamos a Pizza Hut No veo a Eric por ningún lado Oh, si tan solo Eric estuviera aquí ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Perdí la noción del tiempo, yo creo Tu auto ganó en velocidad Sí, 100% sí El siguiente robot que probaremos Es uno que puede resolver Cubos Rubik ¡Ni ganando! Puedo resolver uno de estos bebés En solo 30 segundos En el imperio romano Había escrituras De lo bueno que soy Para resolver Cubos Rubik ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Para qué crear un robot para eso? Creo que les ganaremos Creo que les... Creo que les... ¡Ay, rayos! ¡A la madre, hombre! Cada vez hay un jardín Este va a ser podado Por un robot podadora Y ese va a ser podado Por los dos hombres más guapos Que han caminado por la tierra Nosotros Nosotros Esta cosa tiene reseñas De dos estrellas Y vale mil Mil dólares vale esta huevada Para podar Dos estrellas Tienes Debe ser una mierda Debe ser una mierda Debe ser una porquería O sea, es automático ¿No? Tú te vas ¿Qué está haciendo? Eso no es pasto, amigo Eso también Es lento Y hace el camino que quiere Puede que Mac esté pateando El trasero de la competencia Pero debemos seguir Estos robots serán aún más difíciles De vencer Ahora estamos en Las Vegas En Tipsy Robot Un lugar donde hay dos robots Que hacen bebidas Miren, sigue jalando su equipo ¿Te crees mejor que yo, verdad, pedazo de...? Ok Ahí está nuestro amigo ¿Cómo estás? Oigan, qué bueno verlos, chicos Ustedes harán una bebida Mis robots también harán una Veremos cuál es la mejor Creo que los robots No tienen un ingrediente vital El amor, bebé Mira esa cosa No me gustaría acercarme ¿Por qué? Es aterradora Esa cosa podría destruir el mundo En vez de eso Hace bebidas para nosotros Bien, empezamos en tres Dos, uno Ahora Voy a ordenar un Pineapple Planet Ok Sí, ya, ya Necesitamos hielo, hielo, hielo Sí, dámelo ya Mucha madre Aquí yo creo que gana el Robocopa ¿Qué tal se desesperan estos bobones? ¿Qué lleva? Creo que nos están ganando ¿Cómo es tan rápido? ¿Qué quieres que haga? No, yo, robots acaban la caón ¿Qué le pasaba, bebé? No, me distraje No soy un robot ¿Qué otra cosa lleva? Amistad Debemos abrazarnos Ten, sí, sí, sí Eso le dará el toque de amor Te quiero Sacúdelo Más, más Tres, dos Uno Ok, terminamos Aquí está el de los humanos Y los robots El de los humanos De hecho, mierda Ve con escupitajo, weón Perfecta Puede que le falte un poco de amor Por eso te preparamos esta Probémosla Puta, está que se toma su flema Del otro ¿Más asco? En mis 27 años Como bartender Nunca Bebí algo tan malo Como esto Eres de los peores Bartenders Que jamás he visto Genial Bien cagado, bebé Ahora del siguiente reto Necesitamos gafas Eso nunca es bueno Tyler, frente a nosotros Hay 10 Robots lanzapelotas Ah, este sí he visto Este robot sí he visto antes Que no pase ni una pelota Esta es la meta Si, tenemos a Miko aquí Esto hablan no en japonés ¿Por qué? 3, 2, 1 Ah, acá es injusto también, ¿ah? ¡Ah, la nada! ¡Mari nos están dando una paliza! ¡Ah, la nada! Es que son muy... ¡Pucha madre! Esto es injusto también, gente Creo que los robots ganaron Como podemos ver Mack y Tyler Nos fallaron a lo grande En la pelea contra las máquinas Pero Vince y yo Tenemos una oportunidad más De salvar a la humanidad Pero no será fácil ¿Qué mierda? ¿Qué tiene que ver? ¡Ultron! Mi maleta robot ya no funciona Se murió ¡Ultron! En este video Y todo lo que Mack y Tyler Han hecho Lo que haremos ahora Está a 10 niveles arriba No creo que esto se haya hecho antes En YouTube Literalmente volteaste un auto En un traje robot Es 10 veces más genial que eso Estos son más de 400 drones Que van a unirse Para crear arte Exactamente Hacemos reales las historias De la gente en el cielo Dinos algunos shows Que hayas hecho Johnny Walker Halo NASCAR Los Royals de Kansas City Los 6 de Oakland Hemos estado volando Por todos lados Haciendo conferencias De humanos contra máquinas Y esta Siento que es una muy buena oportunidad Porque el motivo de competir Es el arte Algo muy humano El arte es humano Ustedes pueden ¿En serio lo crees? Por supuesto que ustedes pueden Pero él no va a poder Este es tu lienzo Ven aquí Esto es tuyo Solo debes de pintar Lo que haya en el cielo Por allá Recuerda Los humanos deben ganar Este reto Yo puedo hacerlo Dibujaré Y pintaré Como nunca lo he hecho antes Presto no me da En un momento Usando ese control No me da confianza En su pata Estoy listo Presto ¿Crees que pueda lograrlo? Creo en ti amigo Tú puedes Lo lograrás Aquí vamos Andando Oh por Dios Puedo ver el universo A la mierda No sé si puedan verlo En el video Pero no puedo encuadrar esto Es enorme Parpadean Es hermoso Empezaré a hacer una cara Si ya tienes una idea De lo que es No pero Parece que está formando Una cara Es lo que puedo ver Ok ok Espera Uy como es esa vaina Si ven la parte de abajo Del video Verán mi avatar De youtube Y está hecho Con robots Soy yo Que narcisista A la madre Webo Literalmente Soy yo Tengo que vencerlos Aunque sea lo último Que haga No hay más oportunidades Mira eso Mira Por Dios Uy que exagerado Webo Mira eso Que loco Ahí vienen Vienen bajando Por acá Como te sientes con esto Bastante original No lo crees Me sorprende Nunca he visto algo Como esto Tu no lo ves Esto Te ve a ti Ok Aterrizaron Manos fuera del lienzo Antes de mostrarlo Sientes que ganaste O perdiste el reto 100% No Puede que sea mejor Que la audiencia Nunca lo vea No por favor La revelamos en 3 2 1 Veamos Los drones Definitivamente Casi mi corazón Y alma Me llaman Alón Ah o sea Como te cancelaron Ya Que queda No me cancelaron En todo caso Tu eras la primera opción O es que tu me cancelaste Entonces fue la segunda opción Pero la segunda opción Todavía no es feliz Oye Ya mañana Bueno Oye pues esto Va a durar mucho Porque tengo que jugar LOL Por cierto No sé si va a durar mucho No pero tu me estabas explicando Gente Mañana ya Porque yo ya me voy ya No ¿Te vas ya? Si ya me voy No way Si 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 Pero pueden jugar algo Para Mientras Vale Se puede jugar Mientras tanto Claro 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 No sé Yo la verdad es que Voy a Sparaburland Pero si quieres Entra y Jugamos O sea Hacemos una misión O algo Ok Normal ah Ya Va Gente quería dejarlos solos Para que hagan su novela Irresponsable carajo No Es que yo quiero que estén A solas Para que me voy a meter yo Quiero dejarlos solos Ahora Mano te fuiste tres días No jodas Ya Pero no estoy diciendo eso Mano me llega el pincho La novela Juega Ya 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 Voy a entrar ya O sea No siento la diferencia Tienes que gritar Para que digan Ah no está Ya Ya volví ya Estaba jugando Al Garty Antoniqueras volviste Me dijeron que sonaba Cansada No wey Antoniqueras volvió Por fin Pero volviste plan Para hacer Hola Antoni Se arregló Se arregló el servero O no Si si se arregló Ya completamente Estoy jugando en el futuro Ya ni siquiera Está muy rápido A ver a ver Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Pero y si se cae A ver Si se cae Ya mando todo A la MRD Incluyéndolos A ustedes Que tiene que ver Por favor Incluyéndolos Asada de diamante ¿Por qué tenemos Asada de diamante Y asada de nederite? Que mierda Lo que tenemos Dos de nederite Oye Me das cosas Por favor Ah vale Te puedo robar De diamante Te voy a robar Esta cama negra Vale Voy a hacer Mi propia casita Tú roba Tú roba Tú agarra Voy a hacer Mi propia casita Sí Sí Tú roba Te digo Tú haz Vámonos Vámonos No Está abriendo Está abriendo Ahí va Toma 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 A la verdad Yo te estaba matando Te estaba listando Las cosas No 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 Gente Voy a quitar mi cámara Ya voy a quitar mi cámara Creo O lo dejo con cámara Error Gracias Error Se creció Ya vas a ver Ya No mira Si se vuelve a caer Y ya Creo que la culpa es mía Ya España Español Hostias Hostia 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 Me cago en Hostia Me acuerdo a tu ¿Cómo se llama? A como hablabas antes en tus videos Hostia Mira a mí Mictia Mictia se puede relacionar a mis videos antiguos Se puede relacionar a mis A mi comercial de Incacola Que le digo Bueno si lo vas a ver mirando sola Pues no No le valió verga Yo en castigo Y en devolución de todo Lo reacciona Voy a relacionar al Aegao Está bien Está bien Está bien Voy a relacionar ahí Un día Un día que tengo un pico Así que no sé Pero tú ya lo viste Un día que Pri me da el rey Uy gente voy a relacionar La hegao De Mictia De Mictia De Mictia Pero me hago cuenta que ustedes Reaccionan a sus cosas entre ustedes De hecho había una reacción De la reacción Cuando yo reacciono A la reacción Que ella reaccionó Sobre algo que yo reaccioné O sea una pendejada así que hicieron No sé como Algo raro ¿En serio? Que yo agarraría Y yo Sí Anthony Craft 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 Tú eres filipedo Yo también he visto reacciones De reacciones hacia ti Anthony Una reacción Que es la reacción De Anthony Craft Que de hecho habría más la reacción Y él lo comentó otro Que lo vio O sea verga más largo Cómo se nota que necesitamos tragar Y lo que es otro también La reacción De la reacción De la reacción De la reacción De la reacción Es el nuevo tema Es que la gente lo ve Como de la mamá De la mamá Estamos así wey A ver chavales Tengo Nueva canción del alfa Alístense Porque vamos a ir A una casa Y a ver Este Pero no es el boss No es el boss Pero vamos a ir a una casa Que creo que ustedes no pueden Así que tienen que tequearse a mí ¿Le has explicado a mi tía De qué trata? Sí Yo le expliqué más o menos Cómo va No me explicó ni pinche Sí Pero te dijo Lo de los aldeanos Y Ah pero Qué más Y los niveles de poder No te dije Lo de los ojos Básicamente es el ore O sea Qué más le digo Ah ya mira El ore es que tenemos Que ir a matar unos jefes Para conseguir los ojos Para abrir el portal Del en Y así matar al dragón Y fin Prácticamente es eso Pero puedes hacer tu casita Hay otros mods Hay aldeanos Con los cuales pedir misiones Podemos defender Los aldeanos de otros Y así Nada más Nada más le dice A 250 mods Eso le sube O sea Es que en realidad Hay misiones muy peores Por ejemplo Mira vamos Lo voy a llevar ahora A una misión que me dieron Un mapa Que tuve que ir a buscarlo Yo por ejemplo Y llegué a una Una pequeña dungeon O casa de un mob Que tengo que matarlo Entonces Quiero que me ayuden Dime Sultita Dime Ah no ya olvídalo Es que no veía mi sombrero Vale O sea no veía La parte de mi pelo En la skin Y Ah ok Pero ya lo arreglé Ah Vale Eh Pidan TP Espérate Los TP A mi Porta Ah espera Espera Eh Mita Recuerda que cuando peleas Tienes que poner De la R Ok De Ah si cierto Si cierto De De rabioso Voy a poner mi cama Acerca Voy a hacer una pequeña casita Acerca Literalmente pequeña Ponte camita Ya puse mi camita Vale 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 Lleven escudos Si pueden Lleven comida extra Si no tienen comida Yo les doy Dame Yo tengo mi comidita Yo tengo mi comidita Vale Toma Nictia Que tengo 30 30 De 30 Esas huevas Dale Y si están listos No vamos No vamos Vámonos 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 Uy pero Yo no he hecho la misión anterior Uy Darío Yo no he hecho la misión anterior No 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 tranqui Porque es este A ver Ven 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 Vamos a hablar con el pata del centro Que cosa te dice a ti Que yo sepa A ver Vamos vamos Da igual Vamos vamos Que yo tenga entendido Que yo tenga entendido Estoy dejando las papas En su lugar Uy Darío ¿Ya saco la pancarta? No todavía no todavía ¿Qué pancarta? Escucha te escucho Uy no No vamos a hacer una Bueno Vamos a hacer un paro ¿Qué fue? No mames Dejé las patatas A ver a ver Vamos a pedir la misión Vamos a pedir la misión Mira a ver Habla con el Oye que suena Que hay algo quemando Hay un iron golem Acá que está muriendo Algo está quemando acá Hace rato algo Pero ven esta horny Oye Oye Está que se pega Está que se Quema como algo Yo creo que es la hora A partir de Ah mira Acá hay un bicho Arriba que está quemando Así no Ese de aquí Estoy cansada de ver Oigan como quito El Paquete de recursos Que cambia Como se ven los ítems Es que ya me tiene Hasta la verga Este En realidad No te recomiendo quitarlo Pero Nada más Es que son como 15 creo O sea Bien feo Y vas a quitar El tono medieval Que tiene esto Pero No no A mi también Al comienzo no me gustaba Pero ya dije Ah me acostumbraría Es que El problema es que No entiendo que Eiten ese otro Entonces el lingote de hierro Se ve muy diferente Ah eso si Vale Dale quítelo Quítelo Anthony Craft Ven a No es una perchera de diamante Ni siquiera entendía Que la perchera de diamante Era de diamante No hay nadie Están muertos What ¿Dónde está? Ah está acá Está escondido Te parece que es de noche Está asustado Está asustado Ahora Ahora Creo que el servidor Va a petar Bueno Si A ver Uy ya has derrotado A la volante Vamos bien Uy la mesa de crafteo Se ve muy diferente ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Las ramas se ven como Ramas reales What the fuck Ah el rey goblin El rey goblin No tengo que matar Yo Te sale que tienes que matar al rey goblin Ya vamos a hacer conmigo entonces Ah no Ah pero te Ah bueno da igual Vamos a hacer conmigo entonces Ya vamos 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 Sí voy En un momentito estoy Haciendo Un escudo Ok El mapa del rey goblin Si no me equivoco era Creo que era para abajo A la derecha Pasa que igual yo lo tengo por acá ya Este ¿Dónde está mi atlas? A la verdad No es que Que tiré mi atlas ¿Cómo se hace el escudo? Lo olvidé Madera y guerrito Madera y guerrito Te doy te doy No pero dime Porque yo te doy Tengo aquí este ¿Cómo se va volando? Se ve que muestran escudos Oye ¿Cómo conseguiste eso Que vuelas ah? Ah Hay uno ahí Que no este Hay uno en el cofre Hay uno ¿Qué cosa? En el cofre hay uno Ah por si acaso Te voy a hacer tocar La corona del goblin ya Si es que capaz te lo toco Cuenta como que ya lo mataste A ver A ver a ver A ver Acá hay este Acá hay escudo A ver Para tocarla Para tocarla Y hay uno rosadito Moradito Ah ya vi como es el escudo Ya tengo el escudo A ver Pásame tu escudo Pásame tu escudo Ya no Ya no Pásame tu escudo Dijiste que era moradito Sólo Ahí está Aquí está En el piso Toma Que bonito A ver Agarra este Le corona del goblin A ver A ver A ver ¿Cómo hiciste para darle estos tonos? Misión completada No No sé Pero lo encontré ¿Voy a ir entregar? Oye, eh, tengo un problema Dime ¿Qué hago? Ah, espérate, ahí va, nada más con clic derecho Ah Es una silla Con tu propia mano Ya venga, venga, vamos Ah, espera, quiero dormir, quiero dormir porque de noche es peligroso Mira lo que dice Quizofrenia, dile a Dari que te dé un libro de espadachín maestro O maestro de las espadas si no te lo ha dado Ah, de verdad, que tonto Que uno duerma Porque uno duerma en el camarote o afuera Ya, ya, ya Duermen, 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 duermen dos Yo les presto, les presto, tengo una cama ahí Les presto No, ya, ya, yo ya dormí, yo ya Tengo Ya, ya, estoy lejos de la casa Voy a construir una Voy a construir una casita Por favor, ten cuidado de no golpear el lugar Ah, me equivoqué Tranquila, toma, toma, esta es para ti Voy a construir una casita Venga, la casa Ah Vamos a, ¿cuál casa? Ya, ya hice Vale, te construí, te construí, te construí Ajá Ya, Dari que las vengan a la casa Toma, te voy a dar un libro Cuando vayan saliendo me dicen, ¿va? Ya, ya, ya Escúchame Oye, Dari ¿Es el ogro corrupto? No ¿Hay que aceptar alguna misión? No Tú no No, el ogro corrupto no es O sea, que yo solo voy para Para No, tú eres, este, carnada No, mentira Vamos Sí, sí, para carnada Eso iba a decir Persona carnada Mucha madre ¿Qué es esto? Más pesado este slime Bueno, maldita slime Te odio Pero ve, ve, ve Yo ya tengo todo listo Tú ven, no más Toma, toma, toma No, te pego con un malo Con un malo Que pega a los ancianos del pueblo Mucha madre Te pego con pegarlo Porque te van a odiar Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Venga a los ancianos Ahí voy, ahí voy Ahí voy Hay que Que pega la animación Cuando corren Ese amigo Es en su casita, pues Sí, pues Ya, toma, toma Léete este libro Léete este libro Es Frank Kafka Metamorfosis Para que aprendas Un poquito de la cultura La metáfora La metáfora de la vida Habilidad pasiva Por Frank Kafka Obtienes un bono De velocidad 30% Luzar katana Pero yo no tengo No, no, no Con espada también sirve O sea, cuando peleo Soy más rápido Lo mismo es 30% Un poquito No se nota casi nada Pero a nada Ya, a ver Ahora sí, venga Vamos, este Mi tía La voy a llevar a la guerra ¿Cómo es eso? Conste que Les avisé Que está complicado Lo hice asimétrico Carajo Sabes que se puede craftear Los libros de fortuna Y botín en ese pack Ah, se puede craftear Libro de botín Y fortuna, dice Luego, luego Luego lo vemos ¿Sí, tanga, me dicen así? Hola, hola, ¿no? Luego lo vemos, gente Vamos a ir a lo que dices, Ari Al evento Se viene evento Se viene evento Canónico Venga, venga, venga Por la Usted porra como huevón Si viene chévere Estoy llevando mi espada Estoy llevando mi espada Espérate Que no voy a llevar esta espada Que da vergüenza, pues Voy a llevar otra mejor A la miércoles ¿Y esto? Bueno Ahí voy Ya, ahí voy yo también Ahí voy yo también Me llevo cerquita con poder O este de acá Poder 3 Este llevamos Ya hice la cintura Ya, como, como Vamos lejos Esa casa A ver, a ver Lo que no sabes Lo que no sabes Tú Me estás burlando de mi casa, huevo No, quería tú Lo que no sabes, mí es que cuando se conecte Luego meter más mechero a esto Ay, no Tú, pues, mí, tía Tú Tú, bueno, mira Ven, pasa Oh, lo veo Le pego a los dos Cuando pasas aquí a la izquierda Hay una zona Y luego acá a la derecha Y otra zona Y ya es esto Interesante Interesante, la verdad La infraestructura Es este Parece que es, pues, ¿no? Y, pero tiene vista al mar Mira, fíjate Y, de hecho, es aire libre No sé si te das cuenta De que Hay aire fresco y todo Es abierto El concepto es abierto Para que te pegue el aire Y sientas la naturaleza Para que me llueva, ¿no? Cuando duermo, llueve Sí, sí Vamos a decir que es un efecto realista De la naturaleza Es la idea de esta casa Qué bonito Acogedora, la verdad Y no voy a pasar frío, creo No, no Aquí no se pasa frío Es solo un efecto súper realista Mira, tienes vecino Vecino renegón tienes Sí A veces se portan Son un poco gritones Y se pelean por las noches Pero todo bien Un vecino ahí gritón Renegando ahí Oye, vamos a contar Sí, sí De vez en cuando se insultan Y bueno, si te cae un rayo Es parte de la naturaleza también Ah, también todo No se quema tu casita Porque si se cae un rayo Se quema tu casita Eh, sí Es parte de la naturaleza Es parte de la experiencia Ah, ya, ya También te ven Uy, lo va a matar a Darga Puñetes, gente ¿Qué es eso? Uy, yo también quiero Yo también quiero Pégale, pégale, pégale Dale la R Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Uy, no No mames Sí lo matamos Uy, sí se moría ¿Se puede lutear? A ver, Clay, derecho No, no tiene nada No, no se puede lutear ¿A dónde se fue, gente? Qué tristeza Está tibio ¿A dónde está tibio? ¿Qué está haciendo? No sé Pensé que estaba ahí Termina tu casita No se mienta Hasta que venga él Sí, en eso estoy Espera, este hombre Me lo voy a llevar ya A este vecino De hecho le va a poner Bueno, este si lo mato, gente Me va a dar ¿Cómo se llama ese efecto? A ver ¿Del saqueador? ¿A quién? Pucha madre Tu vecino ese que está ahí Haciendo ruido El Bat Omen Me va a dar Ya, gente Entonces Escuchen Yo, la verdad Como no entro hace tres días Mucho No sé qué cosa hacer No, ni cara No me mataste No, no, no Escúchame El saqueador está que te mata El saqueador está que te mata Oye, ¿tú dibujas? Vale Vámonos Ahora sí Ven y seguidme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Lo que pasa es que No recuerdo muy bien Pero era una misión Donde tenía que Si no me equivoco Matar a un main Que le estaba haciendo bullying A un aldeano Que entonces el aldeano me mandó Vale Ahora, espérate Tepe Hacia mí ¿Cosa? Tepe hacia mí A los chicos Ay, me están matando Me están matando Vale Ahora los van a tepear Hacia mí Hola, pero Eso está mucho más tranquilo Que cuando vine yo Corre Cuando vengan Les explico más Sobre la misión Del día de hoy Me parece bien Tepe, 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 tepe Tepe, tepe Tepe, tepe, tepe Ah, tú puedes tepearte Ah, yo me puedo tepear Ah, yo me puedo tepear, ¿no? Tepe, es verdad Me puedo tepear Estaba esperando que la empresa Trabaje La empresa que tenemos Tiene la mitad de vida Te recomendaría comer Sí A ver, ¿dónde estamos? Voy a ver el mapa Ahí al frente Está la casa del bully Hola Me escuchan correctamente Porque me están diciendo Que me escucho súper bajito Yo te escucho bien Pues yo estoy hablando normal Pues Todo habla más fuerte que yo Incluso Escúchame, escúchame Banealo Que te he hecho banealo Ah Este Mira Esta persona Escupía en la mochila De mi cliente Le Le Pegaba esticle En la espalda Esticle en el cabello Estaba orinando Y le movía Le movía como Para que Le movía el pantalón Le subía el pantalón Cuando orinaba De hecho se lo movía tanto Y le dio en la cara Sí, sí No, no, no Lo grabaron Lo grabaron No, no me parece La mochila la tiraba Al tacho de basura Sí, de hecho sí Todo su cartuchero La tiraba a todos sus colores Le rayaba su cuerno Le arrancaba las hojas del medio Sí Y hicimos para hacer avión Dejaba la mochila Colgada en la parte de la bandera Sí, sí Todo eso Todo eso Sí Esa es nueva Esa no me la sabía Entonces Entonces tenemos que Creo yo Defenderlo de alguna manera Acá adentro Dice que estaba el bullying ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Ese es malo Ese es el otro bullying Ese es el bullying Tengo yo, tengo yo Es el otro bullying No mames Me está matando ¡Hola, madre! Yo soy cara ¡Ayuden! ¡Ayuden! Tú defendes Tú defendes Tú defendes Ahí está Bueno, bueno Lo matamos Bien Gracias Excelente, excelente Ok, seguimos entonces Vamos a buscar la entrada De esto La verdad es que no sé ¿Dónde está? El otro día estuvo para acá Vale, está en la entrada acá ¡Uy, salió otro! Para acostar el agua Ahí salió otro Corre Corre, corre ¿Cómo sale otro, güey? Cuidado, 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 cuidado Ya está, ya está Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, no pasa nada Ese es mi amigo ese Sí, seguro Es mi amigo Así nos jugamos Así nos jugamos Compañero de clase Compañero de clase Así nos jugamos nosotros Así nos jugamos Cuidado cuando peguen Porque nos podemos peguen Entre nosotros, ¿verdad? Vale Sí Ok Hay que hacer la entradita Ok ¿Por qué los miraron? Mira un bebé No, ese se explota ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, me atacan! ¡Se laggeó! ¡Ay! Vale, mate uno, mate uno, mate uno ¿Cuántas faltan? Cuidado con tu vida Cúbrese, 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 cúbrese Se laggeó todo Y luego te rito a la vida, güey Te voy a dar con flecha Vale, vale, ahí está Ok La misma entrada, mamá Ya está que nos jode Espérame Tengo vendaje Vale, vale, vale Excelente, excelente Facilito, facilito Entramos acá Con el daño Ven acá, ven acá Yo sí te pego, ¿eh? Te pego tus vergazos Ahí va ¡Hala, grega! Así que acá estaban los bullying Todos los drogaditos Todos los que se sentaban atrás Necesitaban todos los drogados Efectivamente Mata, mata, mata Tenemos que encontrar La armadura Porque le ha escondido su mochila O sea, su armadura ¡Ay! De mi diente Que creo que está arriba Al parecer Porque acá abajo no veo nada Subamos, subamos, subamos Y si está Uy, 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 acá está Creo, creo, creo que es este Ah Este tiene pinta de ser bullying Hay un huevón, huevón, huevón Reportado, huevón Pucho, que se me caigo, huevón Oigan, ¿por qué me estoy desangrando? ¿Alguien sabe? Ah, porque cuando te pegan Se queda sangrando un rato Ay, ¿quién me pegó? Vale, gente Hay que buscar en los cofres A ver si están las cosas de mi cliente Busquen, 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 busquen Acá está No, no hay cebolla Solo hay cajones de cebolla Y poca cosa Pucha madre, mi katana se me cayó Me quiero llevar estas cosas Oye, ¿alguien tiene un hacha que me preste? Eh Yo tengo No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, ya tengo hacha Sí, quiero llevarme todo esto Esto va para mi casa O sea, si nos bullearon Pues nosotros se la devolvemos Ok, ok Me parece bien, me parece bien Claro, correcto Ojo por ojo, ojo por ojo No me deja, no me deja Llevármelo Bueno, ¿saben cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que el bullying acá dice que se mudó Y acá ya no vive Ah, él no era O sea, el que matamos no era Mira ¿Y a quién matamos, mam? Lo matamos a la familia del bulleado Nos equivocamos El papá del bulleado era No, no Todo el papá del bulleado Pucha madre Él nos abrió la puerta porque quería explicarnos su caso, ¿no? De su hijo Y lo matamos Y nos quería agradecer que lo vayamos a ayudar Y lo matamos Pucha madre Bueno, un pequeño error que comete cualquier humano Así que ahora Ahora sí vamos a hacerlo bien, por lo correcto ¿Dónde es? Vale, ahora sí Ahora sí, vamos al gigante Que el gigante era el bully Pues yo aquí como huevón ¿El ogro corrupto? Dame nomás un segundín para hacer una cosita rápido Vale No mames, me quedé sin hierro No te creo No Oye, Dani ¿Tú no tienes que matar al ogro corrupto? ¿Ya lo hiciste? Sí, eso es lo que vamos a hacer Porque ese es el bully Es el bully Ah, sí Me acaba de decir que se mudó ya Ese era su apodo en el colegio, sí Yo me acuerdo En realidad se llama Mauricio se llama en realidad Pero en el colegio su apodo era ese El ogro corrupto Se llama el Mati Se llama el Mati Pero en el colegio le decíamos Ogro corrupto satánico Sí, sí, sí Porque era el ma... Ah, su madre Era bien molestoso Oigan, creo que el server pet... Ah, no, no Sí, está bien Y ya me acuerdo cuando... Bueno, está bien Yo no confía ya en el server Yo te sigo, yo te sigo Lord Xavier The Curious Yo te sigo Yo lo sigo Mala noticia, señores ¿Se lo dio, no? ¿Se lo dio? Sí, ¿no? Ya volvió, ya volvió Hoy sí, como que se quiere ir, pero... Él lo está pensando Ya, yo les guío, yo les guío Yo sé para dónde está ese lugar Ah, tú sabes, Anthony y Kraf Te dieron la data Pero no quiere ir para el noreste Si no me equivoco Pero... Ah, no, no ¿Qué hablo? Para el sur... O sea, por acá, por acá, por acá Suroeste No, no, pero... Venga a la casa Desde la casa partimos Desde la casa partimos ¿Cómo voy a la casa? Te pegas, mete para la casa A ver Miki, 38 Bueno, vamos Anthony Kraf Tú eres el líder Tú sigue al líder ¿Qué te sigo? Vamos Eh... Necesitamos dos barcos Vamos a necesitar barcos Uy, los acaba de petar Recomendación hacerse para glider Para evitar morir por caída A ver, vamos a craftear Para glider Si dormimos Hay que dormir porque de noche Esto es un infierno Hay que dormir mejor Uy, sencillito Ya, ya Ok, ok, ok Me estoy desangrando Pucha, está rajo Un poquito, un poquito Un poquito Oye, verdad No tienen los mits Ya, no importa Tic, tac Vale, ahí vamos Para la glider ¿Cómo se craftea esto? Tres de cuero Y cinco palos, creo Cinco palos Vale, es muy fácil Le voy a hacerle una miki Y... ¡Hola! ¿Qué es esto? Yo ya me hice el mío Yo ya me hice el mío A ver Lo tengo, chavales Lo tengo A ver cómo se usa Esto debe ser fácil ¿No, gente? Ah, solo mantengo espacio Nomás Y ya se usa Magot ¡Ay! ¡Me atacó un bicho! Sí, están A la verga, huevón Lo que baja No puede ser Ya ¿Qué es lo que estás haciendo? No, no, no Había un Es que hay un Brillante Vale, le voy a hacer una miki Yo ya tengo Yo ya tengo Simplemente para usarlo Con espacio mantienes, creo Ok Toma, mi tía Toma, toma Monta Estoy en la casa A la puerta, ven No, no, no Andar con espacio No, con clic derecho Con eso y en la mano Con clic derecho Ajá Ven, ven a la puerta Voy a tu casa Voy a tu casa Si no Ven, ven a mi casa Mira nomás La casa de mi tía Toma Está quedando Está quedando ¿Cómo sirve esto? Mira, observa Atentos acá Sí, sé cómo se usa Yo diría que hagamos una estación de tren Para ir de la casa a la eniglia Uy, qué god Yo digo lo mismo Sí, sí, para conectar con un tren Miren acá Cuando vean que hay una Este, un acantilado Y tienen el paraglider Tienen que tener el paraglider en la mano Ok Solamente se tiran Ajá Se tiran Ah, mira Y presionan espacio Impresionante Oye, tú deberías hacer review de mods en YouTube De hecho, sí De hecho, lo pensé Lo pensé Pero es que un huevón me quitó la idea Anthony Graham Anthony, algo, no sé ¿En serio? Sí Qué fuerte Deberías denunciarlo Un payaso Conta de repente un payaso Denuncia, denuncia, denuncia nomás A ver Esa clase de gente que roba contenido Uy, hay una ¡Hala, mierda! Lo que explotó tanto Ok, tenemos que ir al sur oeste ¿Dónde está el sur? Ok Yo, yo los guío Pero ¿saben qué? Voy a necesitar que ustedes consigan barquitos Y yo, yo los guío A ver Vale, yo tengo barco Tengo barco Tengo tres Si me consiguen barquito Yo los puedo llevar Ok Vale No vamos, no vamos Nos fuimos Venga, no, no Ven, ven Ah, se me sabe bien Voy, dame un segundito Estoy colocando estos cofres Dejo cosas y voy Ok, esto acá, esto acá El paraglider en el 4 ¿Ya tienen arena? Eh, no De hecho es lo que menos tenemos Encontramos de cierta que farmearon De hecho eso es mejor Más importante que el diamante ahorita Sí, para nosotros sí ¿En serio? No hay arena No sé por qué no hay arena Vale Tengo tocadiscos Ah, sí, dale, vamos Y ahora sí, ahora sí Ahí voy, ahí voy MTP, a ver, MTP ¿No estamos acá al lado? Estamos en la casa Acá, acá, mira, acá Atrás, atrás, atrás Estamos acá, estamos acá Te peale, te peale No, sí Te peale Te peame Ah, allá, acá Sí Te peale Te peale Te peale No mames Es que, verga Tenía que tomar tres estaciones de tren, cabrón Sí, me desastaste Mi tía Ya vamos Me vamos volando No, es para más huevo Me veo Má huevón Se me ve Má recto Más tiempo Oye, ¿no tendrán el de slime? El que tiras como un resorte de slime Ah, no, ese es el Tinkers No tenemos el Tinkers El Tinkers Construct no lo tenemos Creo Oye, pensé que esto se activaba Ya, sigan por acá, sigan por acá Sigan todo, sigan todo Sigan todo Oigan, esperen un momento Me estoy quedando atrás Soy la carnada Tengo que ir adelante ¿Dónde están? Cruzamos el río Cruzamos, ahí Cruzamos, cruzamos Ay, ay, ay Todo eso volando, volando No mames Perdón, es que me canse Carga, carga, carga Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Cártas a ver, cártas a ver Cártas a ver, cártas a ver Cártas a ver Cártas a ver ¿Escuchas eso que suena? Sí, creo que es el Cúcu Yo no escucho el juego Lo tengo muteado al parecer El Cúcu No, no lo digas así O sea, igual no esperaba nada Igual me decepcionaron No, pero si este Este era plan extra Era plan extra Plan extra Un mes avisándole Oye, este Ni que no ¿Te imaginas? No, eso es mañana 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 hacemos todo Uy, escucha Que se lo cago Vamos, vamos Bueno, queda mi casa Sin hacer Pero ahí está Ya, mañana lo completas Vale, vale Es una rasta, hueón Uy, verdad Que me quedo Dale, cuérete, cuérete Chao, mi tía Chao Acuérdate, mañana con capucha Con presa Va, va, va Mañana con capucha Viene mi tía Como invitada De esta guerra ¿Quién será? Se quiere esto, se quiere esto Huevón, hay ratas, son dos Oh, hay un gripogrifo Yo estoy yendo Ah, no, voy a matarlo Es una misión, creo ¿De verdad? Yo estoy yendo al punto Vale, vale Estoy yendo, estoy yendo Ah, ¿qué tal, huevón? Yo creo que esto es tuyo Estoy lejos, estoy lejos Estamos lejos, no te veo Un hipogrifo Tranquilo, hipogrifo Que tengo mi paraglider ¿Tú crees que soy baboso? No, tengo mi paraglider Una cosa me quita la otra Con todo respeto Viste, viste, viste ¡Voy un bárbaro! ¡Voy un bárbaro! ¡Voy un bárbaro! ¡Qué envidioso que eres carola! El bárbaro El bárbaro Vamos, vamos Sigamos adelante Sigamos adelante Chavales Yo ando yo no camino A caminar para noobs Yo no abuelo Es la que hace la tecnología Es la que hace la tecnología Hoy en día, pues Sí, güey Hace más vago A los hombres Oye, si te puedes hacer pensar En un futuro Va a haber este Algo Que ya ni Ni respiremos ya Alguna persona dirá Ah, sumare que he cansado De respirar Voy a crear Algo para poder Sin que yo respire Sí, porque también también A veces Parpadear también A veces me cansa Respiración automática Desactivada Y puto Y tengo que pensar Hombre, respira Me voy a morir Si no Sí, sí, sí Entonces Eso no me gusta Sí, por ejemplo A veces yo parpadeo Y como que Ah, qué flojera Parpadear de nuevo Entonces yo creo que Ya deberían ir creando Algo Para Automático ya Una granja Granja de parpadeos Sí, sí Mi huevo es de los científicos Pues se pone a buscar La cura contra el sida Para qué chiquillos Unico, unico Unico, unico Unico En cambio Todos parpadean Tiene que pensar En la mayoría Pues No puedo Cachamos Pero todos parpadeamos Hasta También tiene que preocuparse Pues Como de más Unico Jugo Vamos Me escondió La mochila Con el logro Ah, el logro Con el baño De mujeres Ah, ese que Con la mochila El logro corrupto Son lores De niñito Del colegio El logro Me sigue Que son Está mal Está mal De hecho Ese men Es este Ahora Bueno Los que se peleaban En el colegio Ahora serán boxeadores ¿O de qué le sirve ¿O de qué le sirve Tanto pelea, güey? No, ya te digo yo Que el que peleaba En el colegio Ahorita Te lo juro No te miento, ah El El que hacía bullying En mi colegio Ahorita está en la cárcel De verdad De verdad Y en la cárcel Lo más googleado Se irá O carna, güey Sí, no Es que Lo denunciaron Por no sé qué mierda Ya salió en la tele Y todo Y ahorita está en la cárcel En la tele A la mierda Ese ya es Este cabecilla de banda Uy, una torre ¿Viste la torre? No sé Yo estoy en el bosque El bosque oscuro Y denso Vale Más adelante Va a salir una torre gigante Como yendo para West Porque Acá hay algo, gente Voy a entrar un segundo Y si está bueno Tengo que vengas Porque estoy acá Estoy llegando Uy, encontré un castillo Encontré un castillo Ah, eso es Una torre Una torre hacia arriba No, no es una torre Es un castillo Creo que es de Piliers De Piliers es Ah, sí Mira, acá hay Ravajers ¡Hala! Miércoles Acá me van a cachar Me van a cachar Me van a cachar Me van a cachar Se viene Cache Se viene Cache Se viene Cache Se viene Ravajer Ahí viene Ravajer Corremos 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 Cuidado, mano Ahí cachan Ah, la mierda Viene Hipogrifo Viene todo Ah, yo estoy llegando Ah, yo estoy llegando ¿Sí? Ah, la verdad Creo que todavía estoy lejos Nada más te digo Que ya estoy a nada de llegar Vale, vale Yo ahora Ahora tomo el camino Me desvié un poquito Me desvié un poquito Cuidado, mano Ahí cachan ¿Qué era esa? Uy, son la No problem Puta, más es más Este Vamos a avanzar hoy día Con un poco de Las misiones Las misiones diarias Quiero llegar a Bioma del desierto Gente Porque nos falta mucha arena Uy, mira, mira Justo arena Justo dije Justo pasa Creo que voy a llevar Un poco de arena En mi mochila Mientras que viene Dariga Sí, weón Eso es importante Sin huevada, Sion La arena Escasea la arena Escasea bastante No está mi libro Qué pendejada No está mi Atlas, chavales No está mi Atlas Voy a poner mi musiquita Atlas De Goku Ahora sí, ahora sí, ahora sí No me lo dejé Qué pendejada Voy a tomar la foto De la screenshot Digo, foto de la screenshot Otra aldea Y además de pronto Estudiar Según yo Otra aldea Otra aldea Otra aldea Chavalesca Otra aldea Chavalesca Antonia 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 No West South Vale, sí Es para allá Hoy una Una foca Mira, chocas La foquita Madre Pobrecita Weón Dejala que se vayan No Dejala que no Pratíquera Filar mi espada Fran Año le digo Va, esa mierda Mucha mano Hasta mi Quiso frenes A ver Para que veas Lo aburrido Que es esta serie Estoy contento Estoy orgulloso La verdad De que De lograr Nuestro objetivo Sube, sube Sube, sube Estoy Yendo para atrás No sé Que se pudieron parar Para atrás Con un barco Seinen Uy Es Seinen Es Seinen ¿Dónde estás? Wake me up Sube, sube, sube Sube, sube ¿Dónde subo? ¿Dónde? Al barco, al barco Tienes que te espero Como huevón Huevón, se cayó un poco Apuro, mató foca Estoy en el punto de matar foca Ya, sube, sube Vamos, vamos, vamos Carajo, vamos Wake me up Ok Es diagonal Tú vas de recto nomás Estamos bien encaminados Wake me up Hoy todo mi chat Está dormido Gente Puro ZZ Quiero ver en el chat A nadie que ponga Que divertido Carita feliz Ni un XB Ni un XB Nada, nada, nada Puro Cita Cita Barquito, barquito Ay, nos atacan Nos atacan barquitos No atacan a nadie Hoy miren, hay otra Putasela yo Otro Otro Ay, está puro ZZ Mira, los empleos Si le cae No me cae No, porque lo voy a banear Porque pusieron ZZ Porque está prohibido Mi chat Ahora voy Que falta de respeto también para el seto, ¿cierto? Mira, hay un faltoso que ha puesto que divertido Ese no merece baja, ese merece la muerte directamente Ese es la cárcel Hoy tengo seto, quiero tener mi gaseosa ¿Tú sabias que cuando yo tengo seto como gaseosa? Más cagado va a terminar Cuando tengo seto tomo sal, agua con sal Digo, tomo sal, tomo sal Oye, pero de verdad tengo seto, no sé que tomar Que creo que no hay agua, o sea, no hay agua hervida No tomar agua en el caño, o no me carga el chun Voy nomás Tu dale, tu dale, tu confía, tu confía en el servidor Puta madre, ya cagamos Ya, 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 ya cargó, ya cargó Es que se mueve solo, la cámara se arrastra, yo lo muevo para allá Y fuera grumos, el, o sea, el bully de tu colegio ¿Era de tu edad o era el típico que repetía así? No, era de mi edad, era de mi edad Era de mi edad Choro, me tenía un tajo Ah, ese ya, ese, ese bueno, ya nace en gonchuso ya Si, bobo, ya es como que ya, este, de descendencia ya, ¿no? Hijo, este, de, este, claro, desde generación en generación ya, que nace así ya Oye, 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 está bien, ¿no? Está bien No hace con cuchillo ya, no hace con cuchillo y con tajo Oye, supongo que pasa a la izquierda, creo O sea, ya tendríamos que ir para, ahora puro west, creo, ¿eh? Sí, parece que sí, parece que sí O sea, para allá Vale, vamos puro west Bueno, hacia sur, creo, ¿eh? West es para la derecha, si no me equivoco Oye, no me carga Tengo la derecha Es podríaAU un poquito nada, pero es normal, es normal en esto, o sea, se vean eternos. Pucha madre, lo que me diga el pinche que sí está pagando, este, como un 30 más que le quedo. ¡Uy, mira abajo! ¡Una aldea! ¿Qué es eso? Ah, what the fuck? No, este es el templo, pues. Oye, este templo que es diferente, qué pendejada. ¿Qué suena, weón? Un monumento. ¡Ay, nos calamos! ¡Uy, mire el templo como es enorme, weón! Espérate, voy a tomarle fotos al screenshot. Weón, ponlo en el mapa nomás, abre el mapa. No, he olvidado mi, he olvidado mi huevada. Ya lo pongo, ya lo pongo. Ya tomé fotos al screenshot. Está bien, está bien, está bien. Templo marino, templo acuático. Ya está. Hay que tomar, oye, ¿estás avanzando? Puse el waypoint, estoy poniendo waypoint, espérate, no puse el waypoint. Ah, vale, vale. Si, si, no, me estaba en lafazazo, o sea, no se mueve, digo. Me asusté, weón. Oye, no sé qué tengo, que estoy que me recontrameo. ¿Qué pasa? ¿Se laggeó o soy yo? Si estás quieto, está bien. Si está, bueno, está bien hecho mierda, porque también los chums no veo ni pincho, weón. Pero si estás moviéndote, sí está la... Se laggeó, se laggeó. No me puedo bajar del barco, no puedo abrir mochila, se laggeó. ¿Te imaginas que parecemos muertos ahora? Ahí te bajaste, te bajaste, weón. Ahora yo soy el dueño. No, estás ahí tú nomás, ahí yo estoy bien, creo. Puedo mover el barco de chill. Ahí voy, ahí voy, ahí, espérame, 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 espérame. No, estoy quieto, no me he movido. ¿Cuál, espérame? ¿No puedo subir, o? No, sí está laggeó, sí está laggeó, sí está laggeó y quiero ver por qué realmente no es como que de un día a otro hayamos... ¿Te fuiste? No, estoy acá, estoy acá. O me votó. Ah, no mames, estás acá adelante, weón. A ver. Ah, con razón tú creíste. Ya, ya, puta, qué horrible. Sí, no, no sé qué decirle, sirve. Gente, igual recomienden, en todo caso, si conocen, que no sea terno, no mames. Pero un buen server que dice, mami, yo me compro acá con mis amigos, éramos cien y no pasó ni bicho. Pero qué raro, porque este es el mismo server que se usó para Burryland 5, sí o no. Sí, bueno, no sé, creo que sí, creo, no me acuerdo. O está bien grande el templo, ¿eh? Tapiola. Sí, 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 Tapiola. A ver, ¿y esto? A la madre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo estás moviéndote o estás quieto? No, ahora me quedé quieto, pero es que, bueno, ahí me estoy moviendo yo, ¿eh? Hoy, un yaus, nos dieron logro de yaus que... Ah, este es un yaus, ¿qué significa? Este, tiburón. Tiburón, 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 ujaja, hay tiburón, ujaja por acá, creo. Oh, la mierda que se prende entre ellos, lo siempre se le mire, llegué a como se prende entre ellos. Muy bien programado, todo. ¿Qué es esto, wevón? Ah, es un tiburón, es un hueso de tiburón, creo. Tiburón gigante, ¿no, wey? A ver, ¿cuánto falta? Andamos, andamos, creo que tenemos que ir a pie, a pata, a partir de ahora, AnthonyCraft, ¿qué opinas? Me parece hoy que estamos en jungla. Sí, me da un poquito de miedo. ¿Estamos en jungla? El RAM del server está casi llegando a más de 7 GB, y es 8, el máximo, a la verga. No, pues hay que comprar más RAM, ¿eh? Eso sí. Parece ser que sí. Puede ser que sea RAM, lo que vamos a hacer es actualizar el RAM, voy a poner 12 o algo así, y si realmente ya luego luego no vemos que no es el RAM, cambiamos de operador, pero siguiente es su denuncia, porque ya me gasté plata en esta ciudad de mi ruido. Sí, 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 no es posible, no es posible ese suceso. Ya, norte, sur, este, oeste, tenemos que ir. No es que ir puro west. Igualmente ya vamos a llegar a otro... ¿Esta creo que es una mansión? Es una mansión, creo esto. Escúchame, escúchame, yo voy a ir de frente, yo voy a ir de frente. Vale, vale, yo voy a guardar otra vez coordenadas acá. Puta rata, wey. Rata, 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 gordas encima. Sí, wey, en ratas, este... Vale, otra coordenada. Uy, pues hemos encontrado un montón de estructuras, porque ya ni sé qué son. A la verga, hay una... Hay un zeppelin. ¡Goblin King! ¡Un hombre lobo! Ah, wey, yo con los hombres lobos que si te muerden... Los hombres lobos te la muerden. Ah, no, ese no es. No he visto nada, hay otro huevón que es gigante. ¡Goblin King! Pero los hombres lobos te la muerden. ¡Ojo! ¡Goblin King! ¿Quiere matarla? Ah, bueno, no, tú ya la mataste. Acá creo que es el Goblin King, ¿no? Sí, este... O sea, entre sí y lo maté. Es que en realidad... En realidad lo maté con lava, yo. No es nada del otro mundo. No es chévere, no es un boss chévere. No, no es un boss. Es un huevón, pero... Un huevón. Pero lo difícil es enfrentarte a él, porque son un montón de goblins. Hay que mecharlo, wey. Como hombres. ¿Qué quiere decir? No, no, en realidad no. Vamos al... Al que me... Al que... Al del bullying. Al del bullying. Vamos a darle una lección ya. Como ya crecía, ya hice karate, toda prendita y condo, todo. Cinturón negro, soy ya. Ahora sí voy a darle una lección. Yo ocupo a la lección que me cago en el colegio. Voy a darle una lección a ese papanato, a ese que me subió el pantalón. Yo nunca me voy a olvidar, wey. Yo estaba que me aguanté. Tranquilo. Yo estaba que me orinaba, me orinaba y me metía puñete en la vejiga, pues. Me ocupo a él que se supo de cálculo, wey. Puñete en la vejiga, wey. Se ven un delincuente, este wey te quería matar, eh. Ah, cagado. Vale, sube, sube, sube. Mira, creeper de playa, un creeper playero. Toru, 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 he flotado. Min huevones de creeper, he flotado, no me hice ni pinche. Se mató por las huevas. Chavoses. Ojo, ojo, el punto es más grande, es que estamos cerca. ¡Hala, madre, es enorme! El punto es cada vez más grande, a ver. Está bien lejito, ¿sabes? Estamos un poquito lejitos, pero no pasa nada. Es una persona que cambia un montón. Se enteró que ya sabemos taekwondo, y ahora ya, pues, prefiere alejarse. Sí, se mudó lejos. Sí, 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 normal. Pero si tienes una cama por ahí, ponla para... Un aldeano con misión. Por si nos mata. ¿Ah? Un aldeano con misión en el barco, wey. Oye, wey, yo me acuerdo que le robé esos aldeanos una vez, y los de la casa también se molestaron, wey. O sea, no le vayas a robar a ni... ¡Uy, coche, se me ha dado un hipogrifo! ¡Un nido de hipogrifo, un nido! ¡Uy, ¿y ese no es? ¡Este logro, mira, Shrek! ¿Ese es? No, no creo, porque ni siquiera hemos llegado. ¿Pero en el nido de hipogrifo podemos agarrar huevos? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿se puede agarrar huevos acá? Bloque de nido. ¡Me mata, me mata, me mata! Me mató huevón, pucha madre. ¡Que no me la, no me la, no me la, no me la! ¡Corre, corre, 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 wevón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, warehouse, madre! ¡No, no, no! ¡Te pego, te pego, te pego! ¡Te pego, te pego, te pego,! ¡Estoy en el nido, estoy en el nido, sigo robando, sigo robando! sigo robando, sigo robando roba, 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 roba que carajo, no vamos, no vamos, no vamos robé todo, robé todo abajo del agua no se puede meter se metió, huevón le robé todo, pobrecito corre, corre, corre va a pelearme a Shrek ya, la gente no creo ala, miércoles va a pelearme a Shrek voy a enfriar a Shrek voy a enfriar a Shrek zampa el tesoro tengo que le pego con todo, tengo que le pego con todo ya casi muere ven 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 Shrek, ven 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 no hay huevos, no hay huevos Shrek uff huevón huevón, el hipoglifo te puede te puede llevar para arriba que pendejada si, 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 si creo que me sigue a mi Etino aquí yo he terminado con Shrek estoy ocupado, estoy ocupado puta facilita este Shrek si has obtenido esencia, tendrás que consumirla para que la estatua cornuda la reconozca ojo no sabía que referencias hígado de ogro los retos del ogro contenedor me dieron huernos jajaja la esencia ya donde estas? en el fondo del mar para que este concha zampa no me pegue no te encuentro huevón de verdad donde estas? a ver asómate ah ya se espérate, me voy a tepear a ti lo cague, no sabe donde estoy tenemos que ir para allá por aquí está el huevón esta huevada sirve para es este no? contenedor es esto gente? cuál es la esencia? cuál es la esencia? cuál es la esencia? sirve para mejorar vida y energía yo me quiero mejorar energía la verdad porque me tiene harto tener que cargar energía tú con el no se si valió la pena matar al al shrek entonces a shenglong no mames, no mames que se la cago huevón suena? ay no mames huevón el proyecto de migail esta acá huevón si 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 ha visto uno blando así que te con sangre el proyecto migail llegó acá lo que quieras vale a ver mapa ok ok estoy empezando a diferenciar el mapa estoy cerca me muero, me muero me muero, me muero hasta que me ataca el proyecto migail y todos sus amigos todo el proyecto.. soy cerca quien suena? todo los proyectos me están atacando a la madre cuanta rata huevón tepea si quieres, tepea. estoy en un lugar seguro uuvff FOTITO, PECARA FOTITO FOTITO Que tengo, TRAPIT Uy, ya llegamos, ya llegamos gente Ya llegamos chaval, ya llegamos por fin Todos quieren fuego Escuchamos música Ya, ya está cargando el mapa Ya está cargando el mapa Que paso, que paso, que paso Ok, no, escuchaba música La busque y me encontré otro creeper Ya llegamos Ahora donde crees que este El ogro corrupto Más conocido como El mati Es que tenemos que buscarlo en todo este Osea todo este Este amplio mapa Yo le voy a decir el mati El mati, para mi es el mati Osea, está bien que hayan pasado años Y que se ganó una reputación Con su nuevo apodo De asesino De repente es su nuevo apodo, no creo Pero yo lo voy a llamar el mati Porque yo en el colegio lo conocí como el mati Si, el mati para empañado para un Yapunaque o Aman Creo que es esta torre ¿Ves esta torre enorme? ¿Ves esta torre enorme? ¿Dónde estás? Ah, vale, vale A ver, si tiene que ser ahí Tiene que ser ahí, ¿no? Si, si no, vale Espero yo Para mi es el Santi Puta mal Vale Estoy acá Estoy acá, estoy acá Matame a este weón Mate, mate a Mongoose Vale, buena, buena, buena Vámonos, vámonos, vámonos Ok, acá hay la mecha gente Ok, espérame Guarda cosas que no vas a necesitar en tu inventario Para que me haga espacio Tengo una armadura extra por las dudas Vale Ando ready Está la entrada acá Acá está la entrada Tienes toda la razón, chaval Hazlo sonores, hazlo sonores Tú abre la puerta, tú abre la puerta O sea, con un picasso Ah, pues estás tienes la entrada, creo Voy a guardar cosas, voy a guardar cosas Voy a guardar cosas, espera Guardo, guardo, chaval Acá hay una casita Acá hay una casita Eh, espérate, espérate Vamos a matar al doctor maquillero Vámonos al doctor Stone Doctor Stone está ahí Está el doctor Stone, weón Espérate, que viene con el doctor este Doctor TV, doctor TV El maquillero está fuera de su De la torre En su bola de tierra ¿Cómo en su bola de tierra? Ah, no existe What? Mata al doctor TV, mata al doctor TV Ven, 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 ven Ven, ven, ven Mira, acá hay una casa Pero corre, corre, porque esa abuela no... Creo que no... ¿Dónde sigue? Mira, acá hay una casa antes de entrar Esa casa no sé de quién es De repente es un... A ver, buenas Puede que sea así De la vuelta del Mati Que le decía al profesor Señora, su hijo Todos los días recibo quejas De que le pega a todos los muchachos Y ella... No sé nada No, mi hijo es un angelito Un santo, dice un santo Un santo Un santo Señora, está... Está en la prepuerta Va a tener ahora No, mi hijo no es... No, no les voy a creer No les creo, no les creo No les creo Mi hijo es santo Mi hijo es santo Pero señora, su hijo ahora Decapita a ancianas No, no, no Genial Dios bendito María... Es que a su María José Cómo es posible decirle La anciana No, no creo, no creo No creo, yo conozco a mi hijo Yo conozco a mi hijo ¿Me va a decir que usted conoce más a mi nieto? No creo A la mierda, tres filters Vale, entonces entramos por... Ya que no hay entrada Tendremos que picar la... Ya sé dónde es, huevón ¿Dónde? ¿Quién cojones me está atacando? Espérate, te voy a darle una lección Este baboso, dale una lección Ven, ven, a la rita Ven, ven, ven ¿Dónde estás tú? Ah, ese huevón Vale, en la torre, en la torre no es? Sí creo que es en la torre Dice que no, dice que no Dice que la esquizofrenia, dice que no Ah, pero hay que ver una que hay en la torre de última Quiero ver qué cosa es Ya mira, vemos Matamos eso y luego nos metemos Es una esfera de tierra Matamos al baboso y luego nos metemos ahí Ah, es una esfera de tierra Ah, vale, vale, vale Es un gigante Ya la encontré ya Ok, ok, vamos a lapear a este huevón Vamos a lapear De hecho hay que escupirle su mochila Porque es un tan burro Que sigue en el colegio este huevón No mierda, ya están matando gente y siguen de colegio Es un asesino, tiene secuestro, así todo, pero si llega tarde el profesor le grita Sí, profesor, lo que pasa es que te vienen en cargo de 5 asesinatos No hay culpa Me da igual, me da igual No hay excusa, no hay excusa para llegar temprano a clases Usted encima es el escolta Tiene que, tiene que marchar, ¿no? Como va a llegar tarde Policía de colar ese huevón, tal Qué mierda, me Pasara A ver, espera Policía de colar ¿Dónde está? ¿Ve a entrar ahí abajo? Tiritiritiritiri Creo que está abajo, ¿ah? Creo que está abajo, creo que está abajo Traiga de abetos ancestrales Según mis informes A ver, espérame Ando fuera Ah, no soy huevón, pero estoy fuera del... Ok, tiene que ser por acá Son cucho de ratas, qué pendejada Lo encontré Ah, madre más, follaje Me gusta que soy esto, Abigail El proyecto Abigail está acá Ok Una esfera de tierra, entonces Busquemos Vale Oh, cunche Encontré otro día, ah What the fun? Al lado de la torre Ah, está al lado de la torre Según, según, sí Pero yo la verdad es que el Xizofrenio no le creo nada ya, huevón Ya no le creo nada ya, yo ya Con todo respeto, al esquizo Me sacaría una montaña Me sacaría una montaña Está que se hace de noche la pendejada, ¿eh? Yo diría de... Dormir o algo Oye, what the fuck we Tengo... Oh, what the fuck we Salgo al ligero No hay nada Es que el Xizofrenio no se está mintiendo bien feo, ¿eh? Payasito se quiere, payasito Payasito eres ¿Será acá abajo? ¿Qué? Tengo en la cara, what the fuck A la mierda que hay acá, huevón Ah ¿Qué es esto, huevón? A ver, yo si fuera un boss Ah, vale, creo que ya sé dónde es Ya sé dónde es Ya la encontré, la encontré, la encontré Si quieres, venga Yo si fuera un boss Ya la encontré, huevón ¿Es esto? No, pero yo si fuera un boss Estaría en la cima de lo más alto de esa torre, ¿no? O sea, eso si yo fuera un boss Estuvio vive en casa de tierras, es un huevón Ah, bueno, sí, listo Claro, claro, es que no ha terminado el colegio, ¿no? No se, no tiene ni un centavo para vivir Para Bulling si es bueno, pero para su casa Ahí está, mira, ahí está, esta bolada de acá es Ah, bro, bro, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Vamos a darle su elección Ah, vale, potea, sao Vamos a darle su elección, vamos a darle su elección ese babosazo Estoy listo con mi katana en la mano Yo estoy harto, ya le voy a... Pueblo, ¿tá que te pega algo? Tiene, tiene... Espérate, 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 espérate Me está atacando algo, ¿qué cosa me está atacando? Tiene sus cacheros, tiene sus cacheros Tiene su seguito de... De bullying, pero de primer año, esos son de primer año Oye, si está que te pega algo, no sé qué, ah Está cochinada, weón, está que molesta hace rato, esta cabeza Pégale, weón, pégale, pégale esa cabeza, pégale, hazle bullying, hazle bullying No le puedo pegar, encima huela mucho Esa cabeza, al excusado, mételo, mételo Ya está, ya sé, ya sé, ya está Ahí, 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 ahí Ah, weón, el de tópico, el pata del tópico está que te sigue, doctor, weón Estás pesado, no molestes Pesado, doctor, te pegue a ti, qué mierda, eh Bueno, porque si tengo el... Bueno, deberíamos hacer team, o algo No sé cómo se pueda para desactivar team, este, a daño amigo Si no, ya, entramos, 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 vamos a darle una lección No, garajón, este imbécil, que se ha querido este tarado Abre, 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 abre Está matando a sus novios, a sus novios A ver, a ver, a ver, voy a... Ah, pero no tengo pala yo, qué pendejada Morit, morit, morit Ah, vale, ya vi, ya vi Ah, la madre No sé, es un 6 Huevón, no le sobras Mata, mata, mata ese imbécil Sabes que se pelean entre ellos, los huevones Acá me pegas a mí, huevón Me fui para arriba, huevón, me fui para arriba ¿Cómo salí volando? ¿Qué onda? ¿Cómo estás ahí, huevón? No sé Entramos, entramos, entramos ¡Ah! ¡Hala, miércoles! Huevón, 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 está peligroso Ha practicado también taekwondo, huevón Huevón, yo soy chinta maría No te lo enfrentes, no te lo enfrentes Me votó, me votó, me votó, me votó Espera, espera, espera Espera, espera, espera Me mandó a volar, huevón Ok, escúchame, escúchame Tenemos que hacer un plan estratégico, ¿va? Mira Mira, yo tengo un mega plan, eso no puede salir y luego le tiro más flecha Puta, se me lavió todo el server Mira, voy a entrar corriendo y voy a iluminar todo el lugar Ok, me gusta, pero ¿te va bien el server? Se me cayó así a mí nomás ¡Ah, este payaso! No, está bien, está bien, está bien Está bien el server, ¿verdad? No más Ah, no, está bien caído Bien, pero bien cagado, creo yo, ¿ah? Y ahora ¡Ahí está! Puta, se me cayó el arco, güey Corrupto, güey, acá está, hay un tele por acá ¡Vamos! Este es el que me enfrenté yo, huevón, es el mismo Esta cosita, fe ¿En serio? Tú, 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 yo miro, nomás, yo miro, yo miro Se cayó el server Es que es su poder, es su poder máximo, es su poder máximo Mira, lo ve cómo ha cambiado este huevón, cómo ha cambiado Ahora, antes era el color normal, pero ahora era de tanta marihuana y ahora es verde ¿Tienes que lo vienen a verte, güey? ¿O será que está un... Está muerechado, güey Es drogo, pues, es drogo ¡Uy, su ojo, su ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Huevón! ¡Yo está más poderoso! ¡No, güey! Me mató, huevón, me mató, güey ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Espérate, espérate, se laggea el server ¡No puedo ni dormir, huevón! ¡Yo no puedo ni abrir mi mochila, no puedo hacer nada! ¡Qué mierda, güey! Me maté, Fiera Vale, 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 entramos a matar a este huevón de una vez Huevón, está que me... ¡Ay, uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡El ojo, está que me... ¡Uy, está que usa el poder del ojo para hacerme daño! Sí, 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 bien poderoso ¡Ay, pero está laggeadaso! A ver, voy a romper esto Sí, qué mierda, huevón Más ran, creo, mañana, ¿eh? Lo dejamos acá, ¿eh? Ya, eh... Yo creo que hoy día La verdad es que el... El bully también merece un descanso Te vamos a dejar por hoy, nomás Por hoy te vamos a dejar, ¿ya? Merece una segunda oportunidad de bully ¡Muchos minutos! ¡Muchos minutos! ¡Muchos minutos! ¡Cuidado, huevón! ¡Este no es moco de pavo! ¡Este es otro! ¡El ojo de Agamotto! Te explica y veo como el zombie Diga, el perejo se te pega Y tú estás pagadazo, sin hacer nada No, no, no Es un puñeteo de Graf Bueno, podrías hacerte una guadaña O una katana Tiene buen daño y buenas habilidades A ver, guadaña Voy a usar yo guadaña Ya que Dariq tiene katana Vale, vale, vale Igual, yo no sé cómo crecer la katana Yo me la encontré en realidad De hecho, no quiero que se me rompa Me haría pena Vale, dejamos acá, dejamos acá Dejamos acá Hay que arreglar el server Hay que arreglar el server Porque está injugable Pero... Mira, voy a meter más ram Voy a meter 12 Si no es eso, realmente ya no sé qué hacer Y supongo que cambiaré de proveedor Vale, vale